Nada se compara con nosotras. Obvio uso nosotras, porque no me falla ni me mancha. Es la que me ayuda a evitar irritaciones. Es la más cómoda, no la siento, por eso nada se compara con nosotras. Te recomiendo a nosotras, la comodidad y seguridad es siempre bajo de precio.